aquí andamos la pura cordillera la pura cordillera a la pata a la pata a la pata que andamos saludos a toda la banda tiros de jalpa hasta Chicago un beso beso carnal Erasmo Herrera un beso carnal 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 el chingón el chingón el chingón el más cabrón de todos los cabrones puro chinelo cabrones carnal 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 más fue lo que se tardaron en subir que en lo que ya están bajando de nuevo que tal se siente el calorcito arriba del escenario les pusieron exactamente una sombra pero de cielo mira padrísima nos gusta tostarnos ya estamos acostumbrados ajá ajá y luego qué Oye, y un video ¿Dónde está? ¿El gordo? ¿Quién sabe? Diego, ¿cómo ves este brinco? ¿Hace calor? ¿Cómo ves este brinco? San José, Tlacotitlán Siempre nos reciben de buena manera Es que andamos trabajando un rato para ellos Para la conversa Unión San José Vamos, ahí está Bueno, mientras la comparsa Unión San José Y la banda La Cordillera descansan en este set musical Que apenas terminó de interpretar sus sones tradicionales de brinco de chinelo Nosotros vamos a dirigirnos hacia la iglesia, al centro Para ver qué encontramos Y sobre todo, bueno, pues, seguir remarcando Lo bonito que tiene esta bella delegación Entonces se invita a la bella Así que, bueno, pues Vámonos con estas imágenes ¿Te ayudó? ¿Que pasa? Más información Trabajo y tu trono será estable eternamente Palabra de Dios Palabra de Dios La Padre de San César, la misericordia del Señor que daré a conocer que su felicidad es eterna pues el Señor ha dicho Mi amor es para siempre y me la... Sino también para todos los que tienen la fe de Abraham En su esperanza creyó que habría de ser padre de muchos pueblos conforme a lo que es o... Debido a que la iglesia es muy pequeña La Santa Misa se está celebrando en la parte de enfrente Y vean ustedes como han arreglado Esta misma Incluso hasta con ese tapete que dice San José Te pedimos el don de la sabiduría Y la fe Para entender que la fe es... Lo de la santamente San Mateo Con la plenitud de poder llevarles a cada uno de ustedes algo completamente diferente El día de hoy me he subido exactamente a la cúpula de la iglesia de San José Para llevarles estas imágenes Este apartado donde está el enlonado es donde se está llevando a cabo la ceremonia religiosa Desde luego que bueno pues allá al frente ya está situado lo que va a ser el castillo Que estará quemado en la noche Y vean ustedes, tanto un escenario como otro de audio Están colocándose para que el baile también sea un representativo más De lo que se festeja en esta fiesta 2023 Aquí arriba me encuentro con tres personas Una de ellas, al amigo, hola que tal Tu nombre caballero Jesús, gracias Jesús eres de aquí de Clacoticlán Sí, al parecer ahorita estás como que al pendiente para encenderle al ensarte, ¿verdad? Esperando que dé media misa para prender el ensarte ¿Es algo que lo hacen habitualmente? ¿Es tradición el ensarte a mitad de misa? Sí, ya es tradición el ensarte a media misa y también cuando termina la misa Oye, ¿qué le podrías decir a San José de Clacoticlán en esta festividad 2023 Como un acto de fe y de religión hacia el santo patrón? A toda la gente de Clacoticlán Solamente agradecerles Porque todos y cada uno de ellos ponen su granito de arena Y como tú lo has dicho es un acto de fe Yo le llamaría la fiesta de la fe Porque el día es que todo es imposible Como dicen muchos es un pueblo pequeño Pero la fiesta es cada vez más grande Maravilloso Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Oye, Janet, bueno, ver a dos mujeres Estar aquí al pendiente del ensarte Es maravilloso Porque cada vez la mujer se incluye en más actividades, ¿verdad? Y bueno, pues ya que estamos dentro de esa objetividad de la igualdad de géneros ¿Cómo te sientes ser partícipe de todo esto? Pues es algo muy bonito Algo que nos permite No solo es un compromiso Al decir, formar parte del comité Es un compromiso más que nada con el Patrón San José Que se le hace Y es un gusto y un placer poder apoyar en lo que se pueda Y aquí estamos ¿Quieres mandar algún saludo? Pues al pueblo en general Porque como acaba de decir Jesús, todo es gracias a ellos Que ponen su granito de arena Para que no se pueda llevar a casa Porque sin ellos no se lograría nada Muchísimas gracias Y bueno, pues me voy a acercar a quien está más a la orilla ¿Verdad? Ha de haber dicho Me voy a escapar de las cámaras Pero no, tengo que seguirla Hola, ¿cómo estás? Bien Un gusto y un placer saludarte ¿Tu nombre? Igualmente Brenda 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 En esta inclusión de esta igualdad de géneros Veo que hay mucha mujer participando en esta festividad ¿Cómo se sienten las mujeres de Clacoticlán hoy en este día Festejando a San José? Sí, siente bien Participar en las festividades Dime por qué Perdón Dime por qué visitar a San José Clacoticlán Aparte de su fiesta Por sus bonitas tradiciones que tiene Cada año tratamos de hacerlo lo mejor posible Bueno, pues yo te dejo Para que estén al pendiente del ensarte Señores, señores Estoy aquí con Estos tres amigos Que el día de hoy van a emitir En un momento más Este primer ensarte Y segundo Que créanme que Bueno, yo voy a mencionar algo Siempre he tenido yo miedo a la pólvora Y desde luego que No me gustaría ser Como que el que encendiera Este mismo Y bueno, pues Ya que se me permite estar Aquí arriba de una vez más Les voy a mandar estas imágenes De esta naturaleza Que bueno, pues Como apenas estamos Llegando a la primavera Pues esto se va a poner De color verde Y cuando se coloca Exacto de esta manera Pues se encuentran frutos Se encuentra una naturaleza viva Ya más al 100% Vuelvo a reiterar Estoy desde San José Clacotinclán Hoy Trayendo para ustedes Una imagen más De Teacher TV Internacional Desde México Para todo el mundo Muchísimas gracias Vamos sobre la calle Y que creen No sé si sea mi hambre Pero me olieron a carnitas Y como no Si aquí en esta camioneta Llevan ya Este caso con estas mismas Corazón no haría carnitas Suapa ha 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 ¿Es tu pupilo? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!